hola hola y bienvenidos el día de hoy traigo para ti los mejores tips para ser más hermosa y sentirte más segura de ti misma encontrar tu estilo es primordial en esta guía descubre y busca lo que te haga sentir bien y te haga lucir mejor busca estilos de referencia y pruébalos hasta que puedas encontrar el adecuado para ti no temas en modificar tu propia ropa si es necesario no tengas límites al momento de encontrar el estilo perfecto para ti desde el cuidado hasta el corte serán importantes en este paso asegúrate de cuidar tu cabellera con productos adecuados lávalo diariamente y aplica mascarillas para mantenerlo sano y fuerte como dato adicional nunca vayas a dormir o salir de casa con el cabello húmedo respecto al corte y color puedes optar por buscar estilos que se copian a la forma de tu rostro en mi canal encontrarás un vídeo que puede ayudarte con este paso estar en forma no solo te favorecerá físicamente sino que también aportará beneficios a tu salud haz ejercicio o actividades como bailar o practicar algún deporte asegúrate de implementar en tu rutina por lo menos tres veces a la semana estos ejercicios asegúrate también de hacer ejercicios que puedan mejorar tu postura como ya lo he mencionado en otros vídeos el agua es importante para el cuidado personal aporta grandes beneficios no solo a tu salud sino también a tu cuerpo y piel procura beber agua de 1 a 2 litros por día tener tus manos y uñas bien cuidadas es importante lava tus manos regularmente asegúrate de exfoliarlas e hidratarlas con crema para manos respecto a las uñas y tiendes a morderlas te recomendamos que uses esmaltes especiales para estos también puedes encontrar esmaltes que te ayudarán a endurecerlas no es necesario tener tus uñas tan largas para que se vean hermosas con los cuidados necesarios y esmaltes de tu gusto lucirán más que bien tener una piel radiante no puede faltar asegúrate de cuidar y proteger tu piel realiza tu rutina de skin care adecuada para el tipo de piel que tienes un aroma irresistible hace parte de la belleza bañate regularmente usa desodorante y antitranspirante lava tu cabello diario o día por medio cepilla y lava muy bien tus dientes aplícate perfume o splash con aromas refrescantes cuida tu piel de forma adecuada con cremas hidratantes y asegúrate de llevar contigo pañitos húmedos si es que estás muy expuesta a ambientes cálidos o sales mucho arreglar tus cejas le dará a tu rostro un toque diferente y hará lucir tu mirada mucho mejor hay diferentes formas de cejas que puedes utilizar para las coreanas las cejas rectas son lo ideal pero es importante que encuentres la forma ideal para ti te dejaremos aquí una imagen donde encontrarás diferentes formas de cejas rectas que puedes utilizar si es que te gustan hay diferentes estilos de maquillaje que puedes utilizar desde maquillaje natural hasta lo último en tendencia te recomendamos que practiques y pruebes cual maquillaje te queda mejor así podrás encontrar lo que más te guste y lo que más te favorezca te dejaremos algunas ideas de maquillaje para que te inspires un poco y dormir bien es parte importante de una rutina de belleza asegúrate de dormir de 8 a 10 horas diaria no solo te sentirás mejor sino que también le dará beneficios a tu piel lucirá mucho más fresca y radiante muchas gracias por quedarte y ver el vídeo esperamos que estos tips te ayuden muchísimo por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando suba vídeo te regresamos te arreglas スタード 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 Gracias por ver el video.